¡Sais incansables, hijos de puta! ¡Ivan! 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 ¡Volta! ¡Ivan! ¡Volta! ¡Canciona! ¡Ivan! ¡Volta! ¡Ivan! Bueno, vamos a hacer unas más tranquilitas, ¿vale? ¡Ivan! 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 Si habláis todos a la vez noventero, vamos a ver. Esta canción se llama Santa Adrenalina. No hablaremos de esto, no hablaremos de nada. El cielo es cantado, la última mirada, biología pura y metafísica. Una habla y otra actúa, se conocen pero nunca se han visto la cara. Rumbos parecidos, intereses separados. Y impulsos convertidos en incendios y arruinidos. Dios ha vuelto y ha nacido un rey creado en un laboratorio. Ayer no me tuve tiempo para hablarte, susurrando y conseguir que sonrieras, aunque fuera un rato. Porque estaba tan ocupado, viendo la tierra y una luz tan bien realizado. Y tú estabas tan triste y despistado. Nunca he permitido que pararas, siempre corriendo, acelerando nuestro amor. En movimiento recorriendo tus dedos con mi cuerpo. Tanta salida, tanta comida y siguen sonriendo. Nunca tendré bastante. Se creó demasiada adrenalina. La comida para ser un ser humano salvo. La bebida para recorrer el mar. No hay mucho recorrer el mar. Y si no puedo ser, mi niño no me consumo. No hay que dejar de sentir lo que hace, lo que hace. 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 Mientras te dormía. Las te miraba. Y te preparaba. Intenciones para el tiempo y la distancia ¡No!